Hola que tal muy buenas, soy Daniel Pernas de DPS Trading y en el vídeo de hoy vamos a analizar vuestras peticiones de la semana pasada acciones españolas, europeas, americanas, alcistas, bajistas, algunas con objetivos pendientes, otras con estructuras a vigilar también hablaremos de la salida a bolsa de Coinbase, en fin, tenéis acciones para todos los gustos además os recomiendo que os quedéis hasta el final porque analizaré dos valores que están muy pero que muy interesantes hay mucho que comentar así que vámonos al lío la primera acción que vamos a analizar es GOLMART GOLMART, aquí la tenemos, una acción alcista de medio a largo plazo pero que durante este año ha activado y ya cumplido un objetivo por triángulo aquí vemos el triángulo, 3-4 toques arriba, 3 toques abajo se rompe el triángulo a la baja, además con hueco bajista cumple el objetivo y en esta zona, que era zona de soporte, rebota el precio ahora, el precio está en una zona ahora mismo de posible resistencia aquí lo tenemos, muy próximo a esta directriz bajista y a esta directriz alcista que funcionaba antes de soporte y que pudiera funcionar ahora de resistencia ¿cuál es el peligro? el peligro aquí es que la corrección todavía no se haya terminado y que el precio desde aquí aproveche y se venga para abajo ahora mismo no es zona de comprar tras esta subida se pudiera haber intentado la compra tras el cumplimiento de este objetivo y en esta zona de soporte pero bueno, de todas formas tampoco era muy clara yo esperaría ahora mismo que formara alguna estructura alcista zona de soporte, bueno, aquí la tenemos en torno a los 127 dólares después tenemos esta doble directriz alcista y este mínimo muy importante en el entorno de los 100 dólares visto Walmart, nos vamos a la siguiente acción Waste Management bien, esta acción ha cumplido un objetivo por doble suelo hacia niveles de 132,81 aquí podemos dibujar una directriz alcista y si dibujamos una paralela esto bien pudiera ser un canal ahora, para confirmar el canal sería bueno que el precio retrocediese desde esta zona así en este caso tendríamos 3 máximos en la parte alta y 2 mínimos en la parte baja está dibujado con línea discontinua porque de momento no está confirmado mejoró mucho tras superar los máximos de largo plazo los máximos en los 124,08 ahora, en caso de que venga una corrección hacia la zona de 124 aproximadamente aquí se podría vigilar para comprar veremos si viene la corrección y veremos si en esta corrección dibuja algún suelo de corto plazo alguna vela o algo que nos indique que se puedan retomar las subidas precio muy alejado de la media ahora mismo no es zona de comprar independientemente de que pueda seguir subiendo pero el timing ahora mismo y tras cumplir este objetivo por doble suelo pues no es el mejor bien, nos vamos a la siguiente acción es Röndinger que suena casi como a un ciclista suizo que había antes que comentar en esta acción bueno, aquí ha dejado un hueco muy pero que muy importante aquí vemos el cierre de esta vela en la siguiente sesión abre aquí comiéndose un hueco de un 26% estos huecos son difíciles de que se cierren así a las primeras de cambio por lo que ya esta acción le exigiría que forma algún suelo o que se reestructura al alza porque este hueco es bastante peligroso como zona de soporte bueno, tenemos aquí esta directriz alcista y aquí parece que ha dejado mínimos importantes pero bueno, ahora mismo está lateralizado en el entorno de la media no me parece una acción ahora mismo interesante para invertir después de dejar este hueco nos vamos ahora a una acción española nos vamos a Indra Indra que ha rebotado al 50% Fibonacci de toda esta caída está haciendo en el corto plazo mínimos y máximos crecientes el último mínimo de corto plazo estaría en los 7,25 aquí vemos que rebotó desde esta zona un pequeño rebote en caso de perder los 7,25 no veo descartable ir a buscar una zona Fibonacci en el entorno del 38 y 61,8 entre los 6,93 y 6,21 euros ahora mismo no tiene una estructura alcista activada no tiene nada que me llame la atención para invertir en caso de que aquí en esta zona te dibuje algo bonito pues me lo podría plantear pero ahora mismo no está interesante nos vamos a la siguiente acción una acción del map Agile Content bueno, esta es una acción bastante interesante vemos aquí un fuerte rebote desde los 2 euros hasta los 11 euros más que un fuerte rebote yo le llamaría ya casi una subida bueno, muy importante dejémosla ahí bien, aquí con el precio lejos de la media evidentemente no es una zona de compra siempre os lo digo ahora, ¿qué hizo el precio? fue a buscar una zona Fibonacci de toda esta subida ahora mismo ha consolidado una zona entre el 38 y el 50% ya fijaos las últimas velas que ha dejado que la verdad son bastante interesantes aquí vemos una con sombra inferior alargada pero sobre todo esta es una vela muy interesante en esta zona que indica que lo más probable es que asistamos por lo menos a un rebote de corto plazo ya veis que la siguiente vela también es alcista además por lo que no veo improbable desde aquí que tenga un pequeño rebote ahora, ¿será suficiente esta pequeña consolidación de toda esta subida? pues no lo sé lo veremos aquí si el precio te dibujara un rectángulo y te rompiera la alza pues bueno sería bastante ideal para comprar ahora mismo quizás sea prematuro independientemente de que con esta vela posiblemente venga un rebote si trazamos un FIBO bajista tenemos aquí las posibles zonas de resistencia entre los 8,50 y 9,28 euros bien, nos vamos a la siguiente acción también española nos vamos a Grifols Grifols que os comenté que aunque en el medio largo plazo pues bueno, es una acción que lo estuvo haciendo bien no me gustó nada que perder esta zona de soporte en torno a los 21,32 la media de 200 sesiones está bajando y si ampliamos un poco el zoom vemos que ahora mismo el precio se encuentra en la media y además aquí dejó una vela no muy no muy positiva por lo que yo ahora mismo tampoco compraría esta acción como zona de resistencia pues podríamos dibujar aquí una doble paralela bajista y yo le exigiría un poco más a Grifols le exigiría que formara algún suelo que dejara la media de 200 sesiones atrás que la media empezara a funcionar de soporte ahora mismo está estructurado a la baja no hay nada que me llame para comprar nos vamos a la siguiente nos vamos a Barta bueno, Barta que ha definido muy claramente zonas de soporte y resistencia como zona de resistencia tenemos esta directriz bajista dibujada en color rojo también esta zona que aquí fue resistencia aquí fue soporte y ahora mismo está actuando de resistencia zona de 137 y después como zona de soporte la tenemos aquí bastante clara también con esta doble directriz alcista no me llama ahora mismo para comprar sobre todo mientras no vaya batiendo resistencias aquí tenemos una directriz bajista clara de la que ya hablamos y los 137 en caso de superar los 137 ahora mismo pues activaría un segundo impulso alcista hacia los 149 aproximadamente pero bueno, yo creo que hay opciones mejores en el mercado nos vamos a la siguiente nos vamos a Danone Danone que dejó aquí un hueco importante a partir de ahí bueno las caídas fueron bastante impresionantes aquí como decimos siempre la media de 200 actúa de resistencia cuando el precio está por debajo viene una fuerte caída y ahora mismo ha mejorado porque la media de 200 sesiones está girada a la alza y está funcionando de soporte ahora bien no tiene una estructura alcista clara para seguir como resistencia la tenemos aquí los 63,55 yo soy bastante exigente con las acciones yo aquí esta acción de momento no la tocaría nos vamos a ASML Holding bueno, una acción el gráfico habla por sí solo una acción muy potente además vemos un primer impulso un segundo que ya está cumplido y un tercero que está en marcha hacia los 597 sabéis que los terceros son menos fiables pero bueno sería un posible nivel a tener en cuenta esta es una tipificación que hay que vigilar en las correcciones si tras una corrección más o menos importante te dibuja un suelo pues es una acción muy a tener en cuenta volvemos ahora para España nos vamos a técnicas reunidas técnicas reunidas que no tiene un técnico muy muy claro vemos esta directriz que ya estaría vulnerada como primer soporte tenemos los 12,14 euros y el último mínimo relevante en los 11,53 en caso de perderse 11,53 euros lo probable es ir a buscar una zona entre los 11,13 y los 9,42 una zona Fibonacci si esto lo consideramos un canal habría que medirlo y proyectarlo bueno, sería ir a buscar una zona Fibonacci de todas formas tampoco es tampoco es de los más claros y tampoco me gusta perseguir objetivos bajistas cuando la media es ascendente por eso digo que el técnico no está muy claro yo esta acción tampoco la tocaría nos vamos a la siguiente Carrefour bueno, Carrefour que en los últimos años ha dejado niveles de soporte y resistencia muy claros como resistencia tenemos la zona de 18,18,30 soportes zona de 12 euros vemos que cada vez que el precio va a visitar los 18,18,30 sale despedido aquí una vez aquí otra vez y aquí de nuevo cuando va a visitar los 12 euros pues rebota vemos también un objetivo ya cumplido por retángulo roto al alza y aquí importante ha dejado una isla bajista un hueco alcista a continuación un hueco bajista media de 200 sesiones ligeramente girada al alza no es interesante ahora mismo nos vamos a Netex la acción coruñese de la que ya os hablé varias veces Netex que ya cumplió segundo impulso alcista tenemos una primera zona de soporte en esta directriz alcista y en los 3,92 después estaría la media de 200 sesiones y el último mínimo relevante en los 3,52 en caso de superarse los 5,30 activaría un tercer impulso alcista pero siempre repito los terceros son menos fiables de momento no ha dado ninguna señal negativa es una acción que tiene que tiene buen aspecto técnico pero en la que ahora mismo es difícil estructurar una operación porque no tiene ninguna estructura alcista activada nos vamos a la siguiente acción nos vamos a Chewi Chewi que no tiene mucho histórico vemos que desde mínimos ha tenido una subida impresionante aquí te dibujo una cuña ascendente rota a la baja bueno no la he dibujado pero bueno sería una cuña ascendente rota a la baja a partir de ahí el precio ha buscado la media y ahora mismo está brujuleando en el entorno de la media de 200 sesiones esto casi pudiera ser un doble suelo pero bueno me gusta que sean más claros fijaos que el primer mínimo está por debajo del segundo además en la activación abrió con un gran hueco alcista pero fijaos la vela que deja abrió aquí y fue cerrar en mínimos yo de momento sería precavido en caso de que el precio hiciera esto fuera a visitar de nuevo estos mínimos y a partir de aquí reaccionar y superar estos máximos aquí este estudio ya me gustaría bastante más de momento yo no la tocaría ahora nos vamos a hablar de la salida de Coinbase a bolsa que podemos comentar aquí bueno solo tenemos tres velas ya sabéis que el análisis técnico se basa en se basa en el estudio del precio poco hay que estudiar en este caso porque solo hay tres velas pero si hay mucho que comentar de la primera fijaos el precio abre en el entorno de los 380 empieza a subir aquí la euforia es máxima imaginaos en todos los foros diciendo que Coinbase es el futuro es la plataforma de compraventa de criptomonedas que bueno que esto se va a subir a las nubes ojito mucha precaución cuando veáis tantas noticias sobre un valor todas positivas porque cuando todo el mundo quiere entrar en bolsa quizás sea el momento de salirse esta es una reflexión que me gusta hacer siempre normalmente ir con la masa del mercado no suele salir bien bueno y que pasó pues desde aquí empezó a corregir 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 fijaos desde máximos una caída del 23 con 42% hasta que cerró y que haya comprado aquí muy satisfecho no estará esto quiere decir que no vaya a subir en el futuro ni mucho menos técnicamente no podemos tomar muchas decisiones porque no hay muchas velas y ninguna de ellas significativas salvo la primera que muy positiva no es por lo que técnicamente no se recomienda comprar esta acción ahora si posteriormente te hace un suelo pues vale sería se podría tener en cuenta pero es muy prematuro utilizando otro tipo de análisis como el análisis fundamental pues puede ser que sea interesante para comprar pero no es el método que utilizo y no es un método en el que yo particularmente vaya a tener ventaja así que vamos a seguir con acciones que tienen más histórico y donde podemos comentar más técnicamente nos vamos a fila la italiana bueno que podemos comentar aquí aquí podemos comentar que tiene objetivo activado hacia los 10,77 euros por este canal lateral roto al alza además pudiéramos marcar aquí un segundo impulso Fibonacci hacia los 11,74 euros ha mejorado mucho tras la superación de los 9,53 la media de 200 sesiones está en fase ascendente y si bien aquí ha dejado una vela no muy positiva yo creo que lo más probable independientemente de que pueda venir una pequeñita consolidación lo más probable sería ir a cumplir los objetivos una pena que esta corrección no fuera un pelín mayor porque aquí estaríamos hablando de un hombro cabeza hombro invertido habiendo corregido solo esto el segundo hombro se hace bastante pequeño por lo que yo esto me lo considero un hombro cabeza hombro invertido ahora, después de cumplir los 11,74 pues yo ya sería un poco más precavido porque si quitamos el zoom bueno aquí vemos este gran hueco que dejó en el primer tercio del año pasado que todavía no está cubierto y podemos también dibujar una directriz bajista que pudiera actuar de resistencia por tanto, corto plazo probable asistir a rebotes medio y largo plazo pues sería un pelín ya más precavido nos vamos a la siguiente acción metrobacesa metrobacesa que ha empezado a dar señales positivas la primera señal tras superar la zona de 7 euros y tras superar la directriz bajista dibujada aquí con doble paralela ¿pudiera ser esto considerado como un doble suelo? bueno, pudiera ser aunque la primera pata queda un pelín desdibujada si esto lo consideramos doble suelo pues tendría objetivo activado hacia los 9,18 euros ha cerrado este hueco en la zona de los 8 euros pero tras cerrar el hueco viene una pequeña consolidación ¿qué es lo que creo más probable? bueno, yo creo que lo más probable ahora mismo es ir a buscar los 9,17 ese objetivo pero de todas formas no lo veo no lo veo tan claro no es una acción donde me jugaría yo mi dinero zona de soporte pues la zona de 4,75 4,55 aproximadamente nos vamos ya a la siguiente acción nos vamos a McDonald's bueno, McDonald's aquí podemos hablar de un objetivo bastante gigantesco hacia la zona de los 325 dólares objetivo por segundo impulso alcista Fibonacci aquí lo vemos la estructura en azul un objetivo que obviamente no se va a cumplir en una semana ni en dos sería un objetivo de medio largo plazo ahora, si ampliamos un poquito más el zoom yo empezaría a seguir esta posible estructura desde mínimos del año pasado como un posible primer impulso veremos si en algún momento corrige a una zona Fibonacci zona de soporte de corto plazo la tenemos aquí en los 201,88 dólares imaginaos que el precio sigue subiendo que te haga esto y que después te retrocede a una zona Fibonacci pues en este caso aquí si te dibuja un rectángulo o algo así sería muy interesante para comprar lo dicho tiene un objetivo de medio largo plazo activado ahora, la zona de soporte de medio largo plazo pues está muy alejada aquí en los 121 euros aproximadamente en esta zona por eso digo que si el precio siguiera subiendo y después aquí te formara otro suelo aunque sea de corto plazo ahí ya me plantearía entrar pero ahora mismo sujetar esta operación con un soporte en los 201,88 dólares no lo veo del todo sólido pero ojo, tampoco lo veo una locura pero yo le exigiría más igual soy demasiado exigente con las acciones pero prefiero no entrar prefiero hacer operaciones digamos un poquito más seguras aunque en bolsa no hay nada seguro que no ser un poquito más aventurado bien, nos vamos a la siguiente acción Telecom Italia Telecom Italia que ha sufrido mucho pero ojito porque ahora tiene un doble suelo activado doble suelo hacia los 0,54,78 ha mejorado mucho tras superar esta zona que primero era soporte y aquí funcionaba de resistencia la zona de 0,42 ha cumplido ya un segundo impulso alcista si supera los 0,4753 activaría un tercero zona de soporte pues tenemos esta zona ya comentada en los 0,42 el último mínimo aquí en los 0,35 aproximadamente y después los mínimos del doble suelo en los 0,28 aprox zona de resistencia aquí importante en los 0,57 euros yo creo que lo más probable ahora es ir a buscar este objetivo en los 0,54,78 nos vamos a Team Beaver Team Beaver que bueno me la pedisteis ya semanas atrás ya os comentaba que no me no me pareció una acción interesante porque tiene la media plana el precio bastante bastante lateral ahora mismo pudiera estar en una resistencia en los 39,24 no tiene ninguna estructura alcista no me resulta interesante la que si me resulta interesante es Bank Sabadell de la que ya os hablé bien en los últimos análisis bueno señores se me apagó el ordenador y ahora estoy retomando la grabación espero no meter ningún gazapo por el camino y bueno aprovecho para pedir que os suscribáis por todo el trabajo que estoy realizando con estos vídeos creo que os estoy ayudando y aportando valor así que te pido que te suscribas para estar informado de los siguientes vídeos vale bien vamos a continuar con Sabadell que era donde estábamos Sabadell que me gustaba por eso tiene dos objetivos activados por 0,58,69 por el doble suelo y por segundo impulso alcista hacia niveles de 0,52,83 nos vamos a la siguiente acción nos vamos a Teleperformance bueno aquí podríamos hablar de un triángulo que ya está cumplido triángulo roto al alza lo cumple y ahora tenemos aquí una vela un tanto peligrosa una vela negra no llega a ser envolvente pero bueno tiene cierto peligro con el precio alejado de la media esta es una acción que vigilaría en correcciones para comprar es una acción muy alcista muy potente y que bueno la última señal de compra la dio aquí al romper al alza el triángulo primera zona de soporte la tenemos aquí los 297 euros después tendríamos la media de 200 sesiones que está en fase ascendente y la directriz alcista lo dicho vigilar en correcciones nos vamos a la siguiente acción nos vamos a Bocento bueno Bocento que no es de las acciones más alcistas ni mucho menos es una acción que en el medio y largo plazo no lo está haciendo bien pero bueno últimamente la media de 200 sesiones parece que quiere funcionar de soporte y si confirma la rotura de los 1,19 euros la rotura al alza confirmaría objetivo por segundo impulso alcista hacia los 1,47 euros zona de soporte pues la tendría aquí en estos mínimos en los 0,88 yo aquí el segundo impulso lo tengo marcado pero sería bueno que confirmara la rotura de los 1,19 si vamos al TIC vemos que estaría activado por poco pero le exigiría romper esta zona bien nos vamos a la siguiente acción nos vamos a BigCommerce BigCommerce que no tenemos mucho histórico de esta acción que lo único destacable es este hueco que dejó a la baja a partir de ahí el precio está haciendo máximos y mínimos decrecientes pudiéramos enmarcarlo dentro de este canal bajista y aquí primera posible zona de resistencia pues en los 61,81 zona de soporte en torno a los 52 nos vamos a la siguiente acción telefónica telefónica que en el medio y largo plazo no me gusta pero en el corto plazo os decía que tenía objetivo activado por segundo impulso hacia los 4,20 este objetivo todavía está en marcha estuvo a punto de cumplirlo a partir de ahí vino una consolidación y ahora primera zona de soporte la tenemos en la zona de la media de 200 sesiones que está ascendente y en los 3,52 euros nos vamos a otra acción española en este caso a Jada Networks bueno aquí podemos hablar de un impulso de la leche hacia los 11,69 euros una corrección importante hacia la zona del 61,8 de hecho lo ha perdido por poco estaría ahí un poco en el límite en el limbo y bueno zona de resistencia la tenemos en esta directriz bajista vamos a ampliar el zoom y vamos a borrar estos posibles impulsos para que se vea más claro aquí ya chocó una vez ya chocó otra y ahora parece que está de nuevo chocando ahora si esto pudiera ser un posible primer impulso pequeñito en caso de superarse los 6,60 euros bueno habría que tirarlo al TIC pero se activaría un segundo impulso por tanto primera zona de resistencia la directriz y los 6,60 euros en cuanto a la zona de soporte la tenemos aquí en torno a los 4,68 y después ya en la parte baja de este posible canal nos vamos a la siguiente acción nos vamos a Take-Two Interactive una acción muy interesante que fue dando varias señales de compra por el camino aquí primero tras activar este hombro cabeza hombro invertido además aquí fijaos que superaba máximos vino una corrección a la media y esto es un punto bastante bueno de compra este era un punto muy bueno de compra después te forma aquí un rectángulo rompa la alza el rectángulo ya está cumplido después de cumplir el rectángulo si ampliamos el zoom pues vemos una divergencia bajista que se activa tras perder los 192,17 y se acaba cumpliendo el peligro es que esto pudiera ser un posible primer impulso bajista y si pierde los 161,44 activaría un segundo zona de resistencia clave la tenemos aquí en los 194 dólares zona de soporte la tendríamos aquí en los 152,27 yo le exigiría que formara un suelo por lo menos de corto plazo es una acción que me gusta pero tiene el peligro ese de que si pierde los 161,44 activaría un segundo nos vamos a la siguiente nos vamos a Siemens Gamesa acción española aquí os comentaba que esta zona sombrada amarilla en el entorno de los 27,15 euros podía funcionar de soporte porque era una resistencia de largo plazo que se rompió al alza y que pudiera funcionar de soporte además justo acababa de cumplir el segundo impulso bajista bien a partir de ahí empezó el precio a rebotar bueno vamos a eliminar estos impulsos ahora que el peligro que tenemos es que esto pudiera ser un posible primer impulso bajista zona de resistencia clave pues la tendríamos aquí en los 34,45 35 euros ahora si el precio bajase hasta aquí y después de superar este máximo y activase un doble suelo pues sería una acción a tener en cuenta ahora mismo no tiene ninguna estructura al alza y lo único positivo es que tiene aquí un importante soporte en los 26,35 nos vamos ahora a la siguiente acción Activision Blizzard una acción que tiene un objetivo de medio largo plazo hacia los 121 dólares 120 121 dólares por segundo impulso alcista es una acción muy alcista y si ampliamos el zoom podemos ver algún otro dato relevante ha ido cumpliendo impulso Fibonacci no los dibujo por no ensuciar más más el gráfico y porque ya está cumplido y después en el corto plazo activado aquí un pequeñito doble suelo o bueno mejor dicho un pequeño triple suelo hacia niveles hacia niveles de 99,75 es decir si se cumple el objetivo iría a buscar el cierre de este hueco bajista primera zona de soporte pues los mínimos de este triple suelo en torno a los 88,71 pero el soporte realmente importante de corto medio plazo estaría en los 71,10 dólares en resumen medio largo plazo la veo alcista porque tiene este objetivo activado ahora bien el soporte exigido pues está aquí en los 71,10 aproximadamente en corto plazo pues ha activado un triple suelo veamos si desde aquí ya se retoman las ya se retoman las subidas y el soporte de corto plazo de corto plazo estaría en los 88,71 ahora nos vamos a ver las dos acciones que os decía que están muy interesantes ya he hablado anteriormente de ellas pero quiero seguir insistiendo y una es Air Liquide de la bolsa francesa aquí la tenemos y es interesante porque aquí tuvo un primer impulso corrección al 61,8 y tiene objetivo activado hacia los 165 euros objetivo que está pendiente a finales del año pasado estábamos por aquí y os decía si supera los 144,08 daría una señal importante de compra y que el soporte lo teníamos aquí en los 123,52 bueno el precio fue a buscar el soporte y desde ahí rebotó ahora esto se ha convertido en un canal lateral y en caso de que supere los 144,08 activaría otros dos objetivos uno por canal lateral hacia 163,44 y otro por segundo impulso alcista continuando la estructura azul hacia los 174,68 estos objetivos no están todavía activados pero si tiene este todavía pendiente hacia los 165 euros yo creo que lo más probable es que el rectángulo acabe rompiendo al alza en continuación de la tendencia pero bueno ahora mismo ya casi está en la parte alta del canal por lo que si no habéis entrado en soporte yo esperaría romper este a romper esta zona de máximos y ahora vamos a la segunda acción que os decía que también está muy interesante Munchen Reichbers bueno no sé si se pronuncia así pero bueno aquí la tenéis aquí tenéis el gráfico de medio largo plazo tiene este objetivo por hombro cabeza hombro invertido hacia los 308,30 euros y objetivo hacia los 314,60 por segundo impulso alcista Fibonacci además si supera los 270,80 euros activaría una estructura gigantesca por segundo impulso alcista en este caso el objetivo sería hacia los 384,00 euros aproximadamente por tanto vemos que tiene dos objetivos de corto a medio plazo y que si supera esta zona pues activaría este objetivo gigantesco ahora si nos vamos al muy corto plazo vemos que está haciendo máximos crecientes y mínimos decrecientes en indicadores por tanto sería peligroso que perdiera la zona de 256,00 euros por lo tanto si no habéis entrado yo aquí lo que haría es esperar un poco que se disipara esta posible divergencia que todavía no está activada es decir que el precio hiciera que hiciera algo así que se pusiera más lateral bueno aquí ya consideraría entrar o si directamente el precio supera este este máximo pues blanco y en blanco y en botella sería una acción muy interesante ahora zona de soporte pues la zona de soporte clave la tenemos aquí por debajo de los mínimos del segundo hombro en los 216 euros suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los siguientes vídeos y comparte este vídeo en redes sociales para seguir ayudando en el crecimiento de este canal suscríbete al canal